Veo cámaras. Ay, no, ahora lo último que me falta es que me encuentre con Raúl del Prado grabando su programa. Ay, Charo, no digas esas cosas. El Lima será un pañuelo, pero... Tampoco, tampoco, ¿no? Ay, ¿para qué hablé? Eres la mujer más linda del mundo. Hoy tenemos un programa muy especial. Le mostraremos la conversación que tuve con el ministro de vivienda, quien nos habló de la situación que atraviesa el sector inmobiliario en el país. Además, les enseñaremos dos departamentos de lujo. Ah, y en nuestro segmento, hágalo usted mismo, les enseñaremos a instalar interruptores de luz. No se muevan. Ya volvemos. ¡Corte! ¿Quedó? Perfecto. Bueno, que me hagan un plano general de la construcción, ¿eh, Julieta? Ok. ¡Vamos, fácil, otra vez! ¡No te duermas! ¡Vamos, chingos, rápido, es para ahora! Claro. ¿Y cuándo que estás aquí? Hola. Hace cinco minutos. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y cómo te va con tu programa? No he tenido oportunidad de verlos ahora. Ah, si no lo ves los martes, lo pasan el fin de semana, si quieres. Ah, en mi casa no tenemos cable. Ah, bueno, yo tengo el DVD, si quieres te presto el disco. No, el DVD también, se nos ha malogrado. Gracias. Ah, bueno, yo tengo un par ahí, si quieres te doy uno. No, 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 Raúl, no lo puedes hacer. ¿Por qué no? Si me interesa que lo veas y después me des tu opinión. ¿Ah? Eh, Raúl, ¿vamos a continuar? Sí, ya voy, Julieta. Yo ya me voy. No, no, no te vayas, quédate, para que veas cómo grabamos. ¿Ah? Ya regreso. Se nota leguas que esa mujercita se muere por Raúl. Qué gustos. ¡Abrau, mírame bonito! Bueno, la idea del programa es mostrar tanto las tendencias de arquitectura como de decoración. Ahora, yo no tenía ninguna intención de conducir el programa, pero el pobre Miguel Ignacio no daba pie con bolas, ¿no? Y si Grace tiene razón y en verdad te está interesado en mí, el problema que se armaría en mi casa si de pronto Raúl empieza a llegar con flores y regalos y luego me evita a comer a un lado y luego a otro y... Ay, si quiere irse de viaje conmigo. Obviamente le diría, Raúl, muchas gracias, me halaga todo lo que haces por mí, pero me he enviudado hace poco, no me parece bien que estemos saliendo. Pero eso no significa que no podamos ser amigos, yo disfruto mucho de su compañía. Ay, tal vez sus intenciones son serias y quiere casarse conmigo. ¡A Charo, Flores! ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Ya eres una mujer adulta, deja de comportarte como una chiquilla. Me ocurre de tonterías, piensas. Además, yo no creo que Raúl se interese por mí. Es que era muy gracioso, el tipo se ponía muy nervioso cada vez que le ponían una cámara enfrente. Yo la verdad no entiendo nada de eso, pero supongo que es muy difícil estar frente a una cámara. No, para nada. Es más, si quieres te pongo una cámara enfrente a ver qué pasa. No me siento cómoda. Tranquila, no hay nada que temer. No sé qué decir. Dilo primero que se te venga a la cabeza. Mándale saludos a tu familia. Total, esto no va a salir en televisión, es solo para que le pierdas miedo a la cámara. Pero ni siquiera me he arreglado, Raúl. ¡Dama! ¡Te veo guapísima! ¿Te parece? Sí, pareces una actriz de televisión. ¿Qué cosa dices? Estás perdiendo plata, ¿eh? Dejé de pensar en eso. Pésima la comida. Mijo, de siete años cocina mejor que esta señora. Este es el colmo, ¿ah? Tres veces en esta semana, ¿no? ¿Qué pasa, muchachos? Lo que pasa es que la empresa que nos trae la comida es un desastre. Miren, todo el mundo enfermo del estómago. Vamos acá y yo ya me cansé, así que voy a cambiar ahora mismo de empresa. Yo conozco a una señora que cocina muy rico. ¿Y cuánto cobra? No sé, le puedo preguntar ahora mismo. Charito, ¿cuánto le cobrarías a estos muchachos por cocinarles? ¿Aquí trabajan cuántas personas? Veinte. ¿Veinte personas? Bueno, Charo, haz tu cálculo y dile al señor cuánto más o menos le vas a cobrar. Raúl, ¿podemos hablar? ¿Nos da un minuto? ¿Qué estás haciendo? Es tu oportunidad de hacer negocio. Pero yo no soy negociante. Bueno, aprenderás en el camino. Yo te puedo asesorar. No, y si no les gusta mi comida, si no funciona. Charo, tu cocina es riquísimo. Tienes una sazón riquísima. Yo no puedo descuidar a mis hijos. ¿Pero acaso vas a estar metida diez horas en la cocina? Además, hay la oportunidad de hacer un dinero extra. Vamos. La verdad, necesito el dinero. ¿Ya ves? Charo, las oportunidades hay que aprovecharlas. No sé, Raúl. Tienes que decidir. El hombre está esperando. Ten confianza. Yo te voy a ayudar. Está bien. Lo haré. No te vas a arrepentir. Hablemos de negocios. Ok. A ver. Fue bueno. Miren. Gracias. A usted. Hasta luego. No puedo creerlo. Tengo trabajo. ¿Hace cuánto que no trabajas? Nunca he trabajado. Al menos un trabajo por el que me pagaran. Solo en mi casa. Ese sí que es trabajo. Me casé muy joven. Bueno, ¿cómo hacemos con mi parte de las ganancias? Perdón, no te entiendo. Yo hice el contacto. Me corresponde una comisión. Perdón. Ah, bueno. Te doy la mitad, si gustas. Estoy bromeando. El negocio es tuyo. Casi te la creo. Más bien, si necesitas una asesoría en cómo generar empresa y hacer un negocio. No, ya me has ayudado bastante, Raúl. Primero le consigues trabajo a mi hijo y ahora haces esto. Yo no hubiera conseguido nada si no supiera que tú cocinas muy rico. Bueno, ahora me tengo que ir. ¿Quieres que te lleve para que no parques esas cosas? No, 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 yo estoy cerquita, no te preocupes. Ah, bueno. Sí. Chao. Bueno, chao. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa...